es igual a teta A, o alguien está grabando ya, perdón, más M A por alfa A, y de aquí despejamos M A también, que sería menos la rotación en A sobre el coeficiente de flexibilidad alfa A, así. Para encontrar la rotación, pues vamos a usar el principio del trabajo virtual, y entonces ocupamos esta viga con el momento real y esta viga con el momento virtual. Por lo tanto, pues habría que primero poner en equilibrio las vigas, primero poner en equilibrio las vigas, y luego definir las dos ecuaciones de momento que vamos a usar. Como tenemos dos estados de carga, entonces vamos a tener dos funciones de momento. De aquí tendríamos M mayúscula 1 de X, y de este lado M mayúscula 2 de X, igual en la viga con el momento unitario, este sería M2 de X y este de aquí sería M1 de X. Es decir que las reacciones serían, esta sería MC sobre L, y esta sería 1 sobre L, esta 1 sobre L, y esta M2 de X va a ser igual a menos MC sobre L por X, luego M2 de X va a ser igual a menos MC sobre L por X, que sería en esta dirección del momento, y luego M1 de X va a ser igual a 1 sobre L por X, 1 sobre L por X menos el momento, menos 1, y M2 de X va a ser igual a menos 1 sobre L por X. Y entonces Theta es igual a la integral desde 0 hasta L sobre 2 de M1 de X por M1 de X de X, más la integral desde 0 hasta L sobre 2 de M2 de X por M2 de X de X, más la integral desde 0 hasta L sobre 2 de M2 de X por M2 de X de X, y entonces tendríamos así, el momento en A va a ser igual a menos Theta sobre Alfa A. Así. A ver, hasta ahí tienen preguntas. Hasta ahí tienen preguntas. ¿Hasta ahí tienen preguntas? No. No, todo bien. Ok, entonces hay que integrar estas dos expresiones para encontrar M.A. ¿Hasta ahí? No, todo bien. 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 Entonces tendríamos M mayúscula 1 de X es igual a a MC sobre L por X nada más, ¿verdad? Uf, ¿qué hice? MC sobre L por X y el M2 de X va a ser igual a el MC sobre L pero negativo, ¿no? Menos MC sobre L por X, así y las M minúsculas pues son iguales M1 de X va a ser igual a 1 sobre L por X oh, pero sería aquí menos el momento y acá tendríamos M2 de X es igual a menos 1 sobre L por X así así entonces del teta B teta B sería M1 de X por M1 de X de X desde 0 hasta L sobre 2 más este M2 y ese M2 también así y eso me da así menos 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 LMC sobre 24 eso sería teta teta a para teta a para fbb bueno, no era fbb era alfa alfa bb sería esta misma integral pero solamente con las M minúsculas recuerda oh, que dice así así y entonces el momento M A va a ser igual a menos teta teta A que es este y este que sería alfa A y entonces eso nos va a dar MC sobre 8 positivo y entonces eso significa que va en esa en esa dirección de acuerdo sería MC sobre 8 positivo positivo y entonces va en esa dirección va en la dirección MA sería MC sobre 8 así y entonces ya nos falta ya de esta viga que es estáticamente determinada solamente nos hace falta encontrar la reacción en B y la reacción en A la reacción en B la vamos a hacer con con la suma de momentos suma de momentos en A y tendríamos MA más MC más RB por L igual a 0 y entonces aquí tendríamos RB va a ser igual a menos MA menos MC sobre L y eso y eso me daría negativo entonces significa que va hacia abajo sería MA Inge ya no se ve esa parte del pizarrón ok la suma de momentos si verdad si hasta ahí hasta ahí ok 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 ah entonces les digo si aquí despejamos si aquí despejamos RB quedaría menos RB va a ser igual a MA más MC sobre L pero me da negativa entonces significa que va hacia abajo hacia abajo RB ¿cuánto da esa expresión? tendríamos RB ah dijimos que este era MA ¿verdad? MA es igual a MC sobre 8 así y entonces RB RB sería igual a MA bueno RB MA más MC sobre sobre L y entonces este es RB 9 octavos de MC sobre L y este va hacia abajo ya quedamos ¿eh? entonces para RA hacemos suma de fuerzas en Y y entonces tendríamos RA que va hacia arriba menos RB igual a 0 igual a 0 entonces RA va a ser igual a RB pero positiva medio entonces esa va hacia arriba así cuando despejamos RB que va hacia abajo lo despejo y entonces me queda así que RA es igual a RB ¿no? déjame si lo puedo poner aquí abajo RA es igual a RB así y entonces RA irían los 9 octavos así pero positivos entonces esos irían hacia arriba irían 9 octavos de MC sobre L 9 octavos de MC sobre L hacia abajo y hacia arriba también sería 9 octavos de MC sobre L y entonces ya tenemos resuelta la la viga ya tenemos las dos reacciones reales ya tenemos el momento ya este ya podemos obtener esos valores ya si queremos encontrar la ecuación bueno pues entonces habría que darle valores para un caso real y poder dibujar las dos ecuaciones de momento considerando la reacción considerando ahora la reacción porque en el momento si se fijan estos no tienen la reacción entonces aquí sería menos es esta misma función pero sería menos RB menos RB por X aquí y de este lado más RB bueno en esta sería RA positiva y en este sería menos MC es 9 octavos de MC sobre L por X aquí entonces en estas dos le podemos ya poner la real y en la en la 1 también tenemos que incluir el momento los MC sobre 8 para que tengan ya la ecuación completa pero bueno hasta ahorita lo que estábamos haciendo es llegar a las fórmulas que teníamos en los diferentes este formularios que hay para los momentos de empotramiento para cuando están doblemente empotrados y en este caso solamente cuando están empotrados y articulados es el análisis que hemos estado haciendo con con el trabajo virtual entonces está ahí tienen tienen preguntas si profe puede regresarle en donde está lo de madcap por favor en qué parte hay en la suma de fuerzas en Y ah ok la RA la suponemos que va hacia arriba y como RB ya sabíamos que va hacia abajo pues ya la ponemos negativa y entonces de ahí despeja RA y RB pasa positiva entonces y si queda positiva pues entonces la fuerza va hacia arriba como la propusimos ¿tienes preguntas? 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 Gracias. 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 Si no tienen preguntas, hasta aquí vamos a terminar con la segunda unidad y vamos a empezar ya con la siguiente. Tenemos un trabajo, hay que hacer un trabajo para completar lo del EDI y también unos ejercicios. Entonces, el lunes ya van a estar el trabajo y los ejercicios puestos en el EDI y ya el lunes me dicen cuándo hacemos el examen. El trabajo lo vamos a poder ver el lunes, entonces. El lunes, sí, el lunes, a partir del lunes va, voy a, lo voy a escribir ahora ya, bueno, mañana, mañana y el fin de semana. Y el lunes ya va a estar ahí en el EDI el trabajo que van a hacer y los ejercicios que hay que hacer también para esta unidad. Y el lunes también me comentan cuándo podemos hacer el examen para que no se les cruce con los demás maestros, con las demás materias o con los trabajos que tengan. Muy bien, Inge. Muy bien, profe. Sale, pues, descansen. Vale, Inge. Buenas noches. Vale, Inge. Vale, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias.